Música Que pasa chavales, bienvenidos un día más al canal Soy David y esto es un nuevo vídeo de Crash of Cars Voy a abrir el número de 44 máquinas y a ver que sale Debo de recuperar poco a poco todo lo que conseguí después de que me bajaran de nivel la cuenta Me gustaría mucho dejarais un like Recordad suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!